Hola, mi nombre es Armin Fuentes Zavala, medallista olímpica y seleccionada nacional de halterofilia. Bueno, realmente estoy muy contenta con los resultados. Tuve una intervención quirúrgica el año pasado, en diciembre. Realmente, tanto el cirujano, los médicos, los fisioterapeutas, mi entrenador, han colaborado para que yo ahorita pueda estar a un 70, 75% entrenando. Obviamente, buscando llegar al 100%, pero pues todo de la mano de los médicos. Y pues, realmente contenta y agradecida de mi evolución. Sí, este Grand Prix es muy importante, bueno, realmente para mí porque tengo las competencias exactas para buscar ese pase a Juegos Olímpicos. Realmente ocupo cinco, este es mi primer evento y realmente todas las tengo muy, todas están muy exactas. Pero bueno, vamos ahorita en coordinación con los médicos. A realizar los levantamientos en busca, como vuelvo y repito, al 100% que estaríamos buscándolos ya a finales de año, en las últimas ya competencias que se definirían ya prácticamente las plazas a Juegos Olímpicos. En septiembre, el campeonato del mundo, más adelante tenemos también otra Copa Mundial y también tenemos los Juegos Panamericanos que también pues me gustaría representar al país en esa justa deportiva, pero bueno, todos nos estamos enfocando a finales de año en hacer las mejores marcas. Realmente, sí, la aterofilia en México ha dado un cambio muy grande. Yo creo que ha sido el trabajo en conjunto de los médicos por parte de CONADE, el apoyo del comité. Yo creo que ha sido todo de la mano y también los chicos que han puesto el corazón, que también quieren buscar ese boleto Juegos Olímpicos. Yo creo que ese burdo trabajo ha hecho que la aterofilia hoy tenga un buen desempeño y esperemos que lo siga teniendo.